1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 2, 3 déjale caer, déjale caer Juan eso cabrón enséñales, enséñales Chepit, enséñales la autocon que era todo poder fuera uno, fuera ey wey vete por la orilla con el rifle levantado eso cabrón fuera, 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 fuera se le acabo las municiones, compita, voltea buena compita, buena porque no carga suficiente pot carguenos vamos